¡Pepa Ventura! ¡Ay, ay, ay, ay! Me acabo de despertar y ya me he tenido que venir al sofá a poner las piernas en alto porque estoy súper cansada. Y como estoy tan, tan, tan embarazada que tengo ya esta triponcia, pues para que la circulación pueda funcionarme bien, tengo que poner las piernas así súper altas como me ha dicho mi matrona. Así que aquí estoy descansando un poquito con las piernas en alto. ¡No me molestéis que voy a descansar un ratito más! Es mi hora de desayunar y vaya, vaya, qué antojo que me ha entrado de mandaninas. ¡Uy, uy, uy! Es que un antojo es una tentación irresistible. Me entran ganas de comer mandarinas y tengo que ir corriendo, corriendo a comérmelas. Y yo creo que me voy a zampar estas cinco, ¿eh? Que tengo mucha hambre. Pues sí, efectivamente, me he comido las cinco. ¡Uy, qué ricas! Y aún me tomaría alguna más, ¿eh? ¡Qué menudo antojo! Bueno, y después de almorzar todas las naranjas, ha llegado la hora de hacer los ejercicios con la pelota de pilates que tengo aquí debajo del culete. Estos ejercicios me los ha mandado mi matrona. Los hacemos en las clases de preparación al parto. Y son súper importantes, súper importantes para estar en forma de cara al momento del parto. Yo tengo esta pelota de pilates de Spiderman y con ella hago un montón de ejercicios. Así, pues muevo mis piernas, mis caderas y mi bebé se va preparando para nacer. Y yo también me voy preparando para estar en forma cuando llegue el momento del parto. Voy a hacer ejercicio. ¡Vaya, me he caído! Pues mejor cambio de postura y me pongo así, boca arriba. ¡Vaya, me he caído! No, que es broma, que solo tengo uno. Es que como hay muchas fotos, pero os voy a explicar lo que son estas fotos. Estas fotos son las ecografías. Las ecografías son unas fotografías que te hace el doctor cuando vas al médico a ver cómo está tu bebé. Y mira, a mí me ha dado todas estas fotos de mi bebé. Son muchas, muchas. Pero por más que lo miro, no consigo saber si es niño o niña. Es que es muy difícil, muy difícil. Y solo los profesionales pueden saberlo. Y cuando es un poquito más grande el bebé, porque ahora es muy pequeñito y no lo puedo saber. Pero bueno, no pasa nada porque me encanta ver sus fotos y así me imagino qué carita tendrá, de qué color serán sus ojitos, cómo tendrá el pelo de largo. Ajá, y me podría pasar horas y horas y horas aquí mirando estas ecografías de mi bebé, que me han hecho una foto de dentro de la tripita. Esto es lo que yo tengo dentro de la tripita. Y así después, cuando mi bebé nazca, podré saber si se parece a las fotos de la tripita o no se parece. No lo sé, qué guay, qué emocionante. Pues aquí estoy, mirando mis ecografías. Mira, aquí se le ve un bracito, también se le ve la cabecita. Ay, es que es tan bonito y tan pequeñito. Uy, que me ha dado una patadita. Pues podría tirarme horas y horas y horas viendo las ecografías. Lo hago todos los días desde que me las dieron en el hospital. Me gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, pues también le he preparado ya el armario a mi bebé. Es este de aquí. Por fuera le he puesto un papel de el abecedario, porque así va practicando las letras. Y así sabrá escribir muy pronto y leer también. Y le podré comprar un montón de cuentos. Bueno, pues dentro de este armario lo que tengo es toda su ropita. Que él ha estado lavando y la ha secado al sol. Y está toda súper limpita y dobladita. Y así mi bebé cuando nazca lo podrá estrenar todo. Y también tengo ropita que me han dejado mis primitas. Venga, que lo voy a abrir y os lo enseño. Ya veréis qué bonito. ¡Wow! Mirad, pues este es el armarito de mi bebé. Tiene pijamitas doblados, gorritos, chupetitos. Tiene muchas cosas que os las puedo enseñar. Como por ejemplo estos vestiditos de aquí. Jijijiji. Habéis visto qué bonitos. Es que yo creo que va a ser niña. Aunque todavía no está claro. Pero es lo que me dice la intuición. Entonces le he comprado muchas cositas rosas. Por ejemplo, esto de aquí son pantaloncitos. Aquí tengo bodys, que tengo muchos, muchos. Aquí tengo suéteres. Y también tengo... Esto me encanta. Unas de además para el pelito. Para que vaya súper mona si es niña. Y si es niño, se lo regalaré a alguna amiga. Mirad, aquí también tengo camisetas de colores. Un montón de petos y peleles. Pijamitas. Y aquí tengo estos baberitos para las babas. Como su propio nombre indica. También tengo aquí capotas, leotardos. Y para los piececitos, tengo todo este montón de calcetines de colores. Aquí tengo cajas vacías. Más que a mis setitas que tengo que lavar. Y tengo este gorro tan chulo para cuando haga mucho, mucho, mucho frío. Y ahora os voy a enseñar un cajoncito que me encanta. El de los zapatitos. Mirad, aquí tengo estos zapatitos que son de color blanco. Y que tienen un lazo gris súper grande en el centro. Uy, pero mirad. Hay unos zapatitos que me gustan también mucho. Los tengo por aquí. Y son estos de telita vaquera y adornos rojitos. Ay, 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 ay. Qué dilema tengo. Qué dilema más grande con esto de los nombres. Es que no sé qué nombre ponerle. He hecho una lista de nombres que me gustan para niño y para niña. Pero no me decido. Oye, amiguitos. Se me ocurre que ya que estáis viéndome, igual me podéis ayudar a elegir un nombre para niño y un nombre para niña. Mirad, os voy a enseñar los que he hecho yo, ¿vale? A mí me gustan para niño. Carlos, Nicolás, Alex, David, Javier, Oscar, Hugo, Lucas, Adrián, Álvaro. Estos son los que me gustan para niño. Así que si tenéis algún favorito, decídmelo en los comentarios. Y luego para niña tengo Laura, Clara, Lucía, también Marta, Emma, Valentina, Sonia, Martina, Beatriz y Adriana. ¿Os gusta algo, amiguitos? Ay, por favor, por favor, yo quiero saberlo. Es que tengo un dilema, no me decido. Y yo tengo que elegir solo uno de niño y uno de niña. No se puede llamar de todas estas maneras. Aunque sería súper gracioso. ¿Os imagináis? Bueno, pues a ver qué nombre le ponemos. Ha llegado el momento de preparar el carrito de paseo. Hoy es el gran día. Lo tengo aquí. Lo compré en una tienda hace unas semanas. Y lo he guardado plegadito en casa. Pero hoy ya lo voy a montar por si acaso mi bebé decide nacer en cualquier momento. Y además he pensado que así os lo puedo enseñar. Que yo creo que os va a gustar mucho, mucho, mucho porque es súper bonito. Y porque tiene unos colores que me encantan. Así que lo voy a montar ahora mismo. Pues este es el resultado. ¿Qué os parece? Es guay, ¿verdad? Yo creo que mi bebé va a ser muy feliz paseando por aquí. Podemos ir a la playa. Podemos ir al parque. Podemos ir de tiendas. Podemos ir al cine, al teatro, al circo. Hoy he sacado todos estos juguetitos que le he ido comprando a mi bebé durante estos meses de embarazo. Porque quería dejarlos todos preparados para cuando llegue mi bebé que ya los pueda utilizar. Y mirad, os los voy a enseñar. Tengo una gran manta de juegos para que mi bebé se pueda tumbar boca abajo y empezar a ejercitar los músculos de su cuello. Y además, para que se entretenga, le he comprado todos estos juguetitos. Que son súper chulis, súper chulis. Y ya que los tengo aquí fuera, pues os los voy a enseñar. A ver si os gustan tanto como a mí. Que me hace muchísima ilusión que mi bebé tenga juguetitos. Como este por aquí. Este de aquí es de plástico. Y mirad, da vueltecitas. ¿Habéis visto cómo gira? Es súper chulo. Gira un montón. Da vueltecitas. Y además tiene un espejito para poder verse. Y es muy guay. También tengo este zorrito, que es una marioneta muy simpática. Y unos cuentos de tela de distintos colores para que empiece a leer. Tengo muchos cuentos. Es que me gusta mucho que los bebés lean y aprendan cositas cuanto antes. Ay, 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 ay. Esperad, que me entra la fatiga. Yo casi me quedo tumbada un ratito, ¿eh? Ay, 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 ay. Venga, yo os lo enseño. ¡Venga! El sonajero, que es súper gracioso. Me gusta como sueña. Y aquí también tenemos un libro de canciones. Escucha una canción. Escucha. Bueno, pues estos son los juguetitos. Ay, ay, ay. Gracias por enseñarlos tú al final, ¿eh? Es que estoy agotada. No me puedo ni mover. Bueno, pues mira, también os voy a enseñar este zorrito, que es una marioneta. Se meten los deditos por los brazos del zorrito y se mueven. Y me encanta porque tiene una bola, que es un buhito. Y a los bebés les gusta mucho coger esta bolita. Ay, bueno, ha llegado la hora de mis cuidados diarios de higiene. ¿Qué es eso, Pepa? Pues es que como se me está poniendo la tripa tan tan grande, tan tan grande, tan tan grande, porque tengo un bebé dentro, pues me pongo una crema para las estrías que me puedan salir. ¡Ajá! ¿Cómo te cuidas? Sí, me cuido mucho. Entonces tengo una crema súper, súper hidratante que me ha recomendado mi matrona. Y entonces me voy a frotar así en la tripita. Chú, 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 chú. Me pongo un poquito y me la froto así. ¿Veis? Así frotaba, así y así. Así frotaba, así y así. Así frotaba que yo lo vi. ¡Hora de dormir! Como veis, me he acostado de lado. Es que ya no puedo dormir boca arriba porque tengo una tripa tan tan grande, tan tan grande, tan tan grande, que si me pongo boca arriba, pues me aplasta y no me deja respirar. ¡Ay, qué sueño tengo! Bueno, pues ya estoy aquí, que me voy a dormir un poquito. Y como os he dicho, pues tengo que estar de ladito. No puedo dormir boca arriba, ni boca abajo tampoco, porque aplastaría a mi bebé. Entonces la única manera que tengo de dormir es así, de ladito. Voy a dormir y a descansar. ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños! Peppa, Peppa, despierta, Peppa. ¡Ah, no me toques la tripa! Pero, pero, ¿mi tripa? ¿Mi barriga? ¿Dónde está mi barriga? ¿Qué barriga, Peppa? ¡Ay, ay, ay, no me digas que ha sido todo un sueño! Voy al espejo, un momento, un momento. ¡Ay, que no tengo barriga de embarazada! Pero claro que no, Peppa. ¿No estoy embarazada? No, ¿qué dices? ¡Ay, ay, 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 que me parece que ha sido todo un sueño! Es que he soñado que estaba embarazada y que hacía un vídeo de 24 horas embarazada para mi canal de YouTube. ¡Ay, qué penita! ¡Vaya, vaya! ¡Pepa aventura! ¡Uuuh! ¡Buenos días! ¡Ay, tengo mucho sueño! Es que hoy he madrugado y son las 6 de la mañana. ¡Ja, ja! ¡Súper temprano! Pero es que voy a hacer un reto. El reto de estar 24 horas en este parque que he venido con mi patinete. ¡Ah, qué mola! Pues ya veréis, en este parque de aquí, el que tengo a mis espaldas, voy a pasar 24 horas. ¡Uy, qué bonito! Seguro que me lo paso súper bien porque hay un montón de estructuras para pasar un buen día. ¡Oh, desde aquí se ve todo súper chuli! Y puedo elegir a todas las cosas que me voy a subir, que van a tener que ser muchas, muchas, muchas. Porque, madre mía, pues 24 horas aquí, tú me dirás. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tengo un poco de sueño! Es que he madrugado mucho, ¿eh? A ver, a ver, yo creo que este tobogán puede ser un buen comienzo para mi jornada completa en el parque. ¡Ay, qué bonito! Y es con el leoncito. ¡Ay, me encanta! ¡Qué parques más chulis que hacen, eh! Me lo voy a pasar súper bien. ¡Allá arriba hay un mapache! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Pues sí, sí, yo creo que la próxima hora la voy a dedicar a tirarme. ¡Es que me encantan los toboganes! ¡Qué divertido! Me gusta mucho caer por el tobogán. Así que, eso es lo que voy a hacer durante la próxima hora. ¡Tirarme por el tobogán! ¡Qué chuli! ¡Que voy, eh! Venga, amiguitos, a ver, que me lanzo, que me lanzo. ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Divertísimo! He encontrado esta pared para escalar. ¡Cómo mola! Tengo que ir apoyando los pies en estas piezas que sobresalen del parque. ¡Ay, ay! ¡Es agotador! ¡Ya estoy casi arriba! ¡Toma ya! ¡Así es que lo he conseguido! ¡Yuhu! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo que acabo de ver! El tobogán que hace una espiral y detrás hay un tobogán tapado que me encanta. ¡Qué divertido! Pues mira, así puedo pasar también un montón de horas lanzándome por estos toboganes. Oye, porque es que son súper chulis. Ya son las 11 de la mañana. Y la verdad es que me lo estoy pasando súper, súper bien en este parque tan chulo. Es que es muy completo. Si fuera un parque pequeñito, no habría podido hacer mi récord de las 24 horas en el parque. Pero como tiene tantas cosas, pues me estoy entreteniendo un montonazo. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Esto mola mucho! ¡Ay, qué guay estas piezas! ¡Yuhu! La levanto a la bajo, la levanto a la bajo. ¡Ay, me ha entrado hambre! Es que es la hora de comer. Es la una. Tengo estas patatas para el aperitivo. Y también este bocadillito de aquí, que me habéis pillado a medias porque me lo estoy terminando ya. ¡Qué rico! Me encanta comer en el parque. Y después, como soy muy limpia, tiro en la basura los restos de la comida que me han sobrado. ¡Ay, a mí después de comer siempre me entra un sueño! Así que estoy buscando un sitio donde me pueda echar una siestecita y que sea guay. Y yo creo que por aquí hay un sitio donde voy a poder descansar un montón. Es que, como os he dicho, he madrugado mucho esta mañana. Pues ya está, he encontrado esta sombrita. Estoy debajo de una palmera súper alta. ¡Mirad, mirad! ¡Qué palmera tan grande! Así me da mucha sombra. ¡Ay, qué a gustito voy a dormir! Esto es una caña. Y detrás tengo el parque. ¡Jiji! ¡A descansar! Ya me he despertado de la siesta y ahora estoy aquí, jugando con la arena del parque. ¡Uy, pero se me ha caído bastante encima! Ahora me he metido dentro de este agujero. Y la verdad es que es súper divertido porque la arena está fresquita. Bueno, que me voy a tirar por el tobogán. Venga, que ya son las 4 de la tarde y llevo aquí un montón de horas. Y me apetece mucho tirarme por el tobogán. ¡Jiji! ¡Yuhu! ¡Que voy, que voy, eh! Ya veréis, ya veréis. ¡Yuhu! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues son las 5. Y tengo que elegir a ver dónde voy ahora porque, claro, se me están acabando las ideas. Yo creo que me está llamando mucho la atención este tobogán oscurito. ¡Jiji! El tobogán cerrado, como le digo yo. No se ve nada porque está todo, todo, todo tapado. Pero es muy divertido. Yo creo que sí, que lo que voy a hacer ahora es tirarme por este tobogán tan molón. ¡Ay, que voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chuli! ¡Me ha encantado la experiencia! ¡Cómo mola! Bueno, pues ahora son las 7 de la tarde. Y estoy aquí balanceándome un poquito en el columpio, que me encanta. ¡Ah! Estoy reposando un poquito con mi amiguita Carlota, mi bebé. ¡Ay, qué bonita que me está cogiendo! ¡Ay, ay, 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 qué bonita! Pues sí, nos hemos tumbado aquí en el césped a descansar. Son ya las 8 y llevo muchas horas jugando en el parque para poder hacer este reto. Así que ahora tengo que reposar un poquito, un poquito. Y la verdad es que con ella estoy aquí súper a gustito. ¡Ay, qué bien! Además, de vez en cuando me hace caricias. ¡Ay, mira cómo me coge y me da un abracito! ¡Pero qué bonita eres! ¡Sí! ¡Pero qué simpática eres! ¡Ay, estoy aquí muy a gustito con ella! Sí, nos lo estamos pasando muy bien. Pues ya son las 9 y lo que he encontrado es una red súper, súper chula y para escalar. ¡Mirad qué guay! He conseguido llegar hasta la mitad y después seguiré trepando para subir hasta arriba del todo. Porque esto la verdad es que es fascinante. ¡Me encanta! ¡Me lo estoy pasando súper, súper bien! Bueno, son las 10. Todavía tenemos un poquito de luz porque aquí anochece muy tarde. Y lo que he hecho ha sido subir a este árbol porque quería coger alguna manzana o alguna naranja o alguna uva o alguna fruta. Pero me parece que me he equivocado y que este árbol no da nada. Solo da estas hojas tan bonitas. Pero bueno, desde aquí tengo una vista muy chula de todo el parque desde las alturas. Y la verdad es que me gusta estar aquí en el árbol porque me siento un poquito más cerca del cielo. ¡Qué divertido! Esto mola un montón. Estoy aquí pasándomelo súper bien. Y mirad, el sol se está escondiendo entre los árboles. ¡Ya se está haciendo de noche! ¡Vaya, vaya! Está oscureciendo. Lo mejor será que busque un buen lugar donde dormir esta noche. Pues creo que ya lo he encontrado. Esta noche voy a dormir debajo del tobogán. Aquí he encontrado este sitio que más o menos puede servirme de cama. Son ya las doce, así que tengo que descansar, porque llevo muchas horas despierta en este parque y ya toca reponer fuerzas y dormirme un ratito. Así que me voy a quedar aquí a descansar, que tengo mucho, mucho sueño y seguro que duermo muy a gustito en el parque. ¡Me encanta! ¡Qué chuli! ¡Ay, qué a gustito estoy durmiendo aquí! ¡Me encanta! ¡Voy a pasar una noche súper buena! Pero Peppa, no vemos nada, solo vemos las estrellas. Es que se ha hecho muy de noche y mi cámara no tiene flash. ¡Ay, es verdad! No vemos nada porque es de noche. Peppa está dormidita debajo del tobogán que nos ha enseñado y solo podemos ver las estrellitas porque está ya muy oscuro. Peppa, dulces sueños. Peppa, dulces sueños. ¡Ay, qué bien nos lo estamos pasando mi hermanito George y yo en este Lamborghini tan chuli! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Estamos en una rampa súper peligrosa! ¿Verdad que sí, George? Sí, pero no pasa nada porque llevamos puestos los cinturones de seguridad. Efectivamente, es que soy muy importante. Entonces, como queremos acercarnos a la rampa peligrosa, pues por eso nos hemos puesto estos cinturones y vamos tan bien ataditos y tan bien sujetos. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué os parece nuestro coche? ¿Habéis visto qué chuli? Bueno, bueno, Peppa, tenéis un cochazo, pero bueno, qué bien conducen estos dos hermanitos. ¿Estáis viendo eso? ¡Que no se chocan! ¡Oye, oye, muy bien! ¡Mirad, mirad! ¡Que ni se salen del carril! ¡Perfecto, chicos! Lo estáis haciendo fenomenal. ¿Y hacia dónde os dirigís? Pues nos dirigimos hacia la rampa peligrosa. Eh, 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 ¿qué es eso de peligrosa? Sí, pero que no pasa nada, que ya veréis como no hay ningún peligro y lo vamos a hacer súper bien. Bueno, si la rampa se llama peligrosa, algún peligro sí que habrá. Ya, pero es que yo conduzco mucho, que tengo mucha experiencia al volante, ¿vale? Y no va a pasar nada. Más rápido, Peppa. Yo te doy más rápido, más rápido, más rápido. Ay, 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 este George es un intrépido. Yo estoy alucinando de lo bien que llevan esta Lamborghini, pero mirad, es que son unos conductores profesionales. No me lo podía yo imaginar. ¿Y ahora qué? ¿Habéis parado para reponer fuerzas? Sí, es que ya hemos llegado a la rampa. Voy a comprobar si estamos efectivamente en la parte más alta de la rampa, porque así tendrá más emoción. Ay, 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 amiguitos de Peppa Venturas, mirad lo que tenemos aquí. Una rampa súper pronunciada. Y a Peppa y a George dispuestos a descender por ella con su Lamborghini. Bueno, bueno, chicos, pues cuando queráis. Sí, a ver, estoy mirando que esté todo controlado, que el coche esté bien, los neumáticos están bien, el volante bien, todo bien. Muy bien esa Peppa inspeccionando el coche antes de tirarse por la bajada. Sí, es que hay que extremar todas las precauciones. Bueno, pues por fin ha llegado el momento de bajar por la rampa a toda velocidad. George, ¿tú qué? ¿Estás preparado, hermanito? Y venga, Peppa, que ya llevo sin duda un puesto. Venga, vamos, vamos, Peppa, que tengo muchas ganas de correr. Que cuando corro mucho me dan como mariposilla en el estómago. Sí, a mí también me pasa eso en las atracciones de la feria muchas veces. Bueno, pues George, ha llegado el momento. Solo los más valientes podrán permanecer a bordo de este coche. Mirad qué altos que estamos. Toda la ciudad está bajo nuestros ojos. Ay, 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 qué emocionada que estoy. Venga, ya hemos empezado. Chuchu. Uuuh, precaución, amiga conductora. La rampa es peligrosa. Uuuh. Pero bueno, qué en marcha que llevan estos dos, ¿eh? Pa, pa, Peppa, pa, pa, pa. ¿Qué dices, George? Pa, pa, que estoy viendo algo en el suelo, pa, pa. Sí, ¿algo en el suelo? A ver. Sí, me ha parecido de algo. Uy, es verdad. Mirad, chicos. Ay, por favor, pero qué pajarito más bonito. Peppa, pero sí hay dos, un pajarito y un pollito. Hola, ¿qué pasa, pajarito y pollito? ¿Qué hacéis? Que os vamos a chafar. Peppa, Peppa, por favor, no nos chafes. Es que se nos ha roto una ala y no podemos volar. Y entonces tenemos que ir caminando. Uy, vaya, 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 pobrecitos. Es verdad. Pues menos mal que mi hermanito se ha visto, ¿eh? Ay, sí, Peppa, menos mal. Es que hemos tenido un problemita y no podemos desplazarnos a gran velocidad. Uy, bueno, pues no os preocupéis que para eso estoy yo aquí con mi coche. Si queréis subir, os puedo llevar a donde necesitéis ir. Ay, Peppa, te lo agradecemos tanto. Es súper cansado esto de caminar. Nosotros que estamos acostumbrados a volar. Claro que sí. Venga, pollito, sube tú también que nos vamos a ir a donde necesitéis. Que ya veréis que bien conduzco. Gracias, Peppa. Te lo agradezco mucho. Es que estoy muy cansadito. Claro que sí. Si para eso están los amigos, hombre. Bueno, pues oye, qué emoción. Tengo un montón de pasajeros aquí, ¿eh? Oye, Peppa, esto es una gran responsabilidad, ¿eh? Estás haciendo de taxista. Sí, pero yo no les voy a cobrar, ¿eh? Esto es gratis. El Lamborghini de Peppa es gratis. Pueden viajar los amiguitos que quieran. Bueno, pues a ver. Vamos por ahí. ¡Yujú! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Uh! ¿Os gusta? Sí, nos gusta mucho, Peppa. Muchísimas gracias. Es súper guay. ¡Qué velocidad más grande! ¡Uh! A que sí, ¿eh? Lo llevo súper bien el coche. A mí me gusta mucho, mucho conducir. Y yo creo que se me da bastante bien. ¿Verdad, George? Y se te da muy bien. Y yo también soy un muy buen copiloto. Porque si no llegase por mí, no hubiese movido a este pajarito y a este pollito. ¡Ay, George! No sé lo que dices. Es que me he quedado dormida un poquito. Peppa, ¿no te puedes dormir a volante? En este coche sí, porque no hay ningún peligro. Que estamos en un circuito vial. Y además es que estoy súper cansada. Venga, vale, ya estoy otra vez espabilada. Bueno, nos vamos. Bueno, bueno, qué aventura, Peppa y George con su Lamborghini. Me encanta. Peppa, aventura. Pero bueno, Peppa Pig, que te hemos pillado con las manos en la masa. Y nunca mejor dicho, ¿qué haces en la cocina? ¡Hola! Pues mirad, es que les estoy preparando la cena a mis bebés Mila y Malo. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué tienes, nuevos bebés, Peppa? ¡Sí! Mila y Malo. Os los voy a presentar enseguida. Pero primero tengo que terminar esta papilla que les estoy haciendo. Para antes de ir a dormir, les gusta mucho cenar un poquito. Y después acostarse con la tripita llena. A ver, que le dé vueltas. Así. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya te digo, Peppa. Esto huele muy rico. Seguro que a tus bebés Mila y Malo les encanta lo que le estás preparando. ¡Sí! ¡Seguro! ¡Ay, me dan ganas de comérmelo yo! ¡Jiji! No, no, pero tengo que ser una cuidadora responsable. Esto es para mis bebés. Os los voy a presentar. ¿Queréis conocer a Mila y a Malo? Mirad, son estos de aquí. ¿Están hablando? ¿Lo escucháis? ¡Jiji! Son muy bonitos. Pero hay un pequeño problemita. ¡Uy! ¿Qué problemita tienes? Pues que Malo es muy celoso. Y si alguna vez le hago algo a Mila y a él no, se enfada y se pone a llorar. ¡Ay, no me digas! ¡Mira! Mira, ¿ves? Le estoy haciendo caricias a Mila y él a llorar. ¡No llores, bonito! ¡No llores! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no calla, eh! ¡Pobrecito! Mira, mira, ya se ha callado. Mira, ya se ha callado. Sí, ahora que Mila se ha sentado igual que él, pues ya se calla, porque tiene que estar haciendo exactamente lo mismo que su hermanita melliza. Bueno, mira, mira qué gracia cómo hablan. Son súper bonitos, ¿verdad, Peppa? ¡Ay, sí! Me gustan mucho, pero venga, ha llegado la hora de cenar. ¡A comer! ¡Ay, cómo traga! ¡Pero bueno, se ha dejado la cuchara vacía! Bueno, bueno, qué bien. Ahora tú, Mila, a comer un poquito tú también, ¿no? ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! Ya está llorando Malo porque a él no le estoy dando. Pero Malo, si tú has comido antes. De verdad, eh, que no lo puedo entender. A ver, ay, pues nada, te voy a tener que dar a ti también un poquito. ¡Ay! ¡Ay, ya está, ya se ha calmado, ¿veis? ¡Ay, este Malo es muy celoso! ¡Sí! Bueno, pues nada, tendré que tener cuidado. A ver si Mila puede comer un poquito. Toma, Mila, para ti. ¡Así! ¡No puede ser! ¡Ya está llorando otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡De verdad! Pues nada, no sé qué hacer, ¿eh? ¡Ay, Pepa! Que es muy complicado esto de criar a los hermanitos. Venga, dale un poquito a Malo. Ya está, ya se ha calmado. ¡Qué bien! ¡Sí! Menos mal que ya se ha calmado. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado la cena? Os la he cocinado yo, ¿eh? Y ahora, con la tripita llena, tendréis que dormir un poquito. Pero antes de eso, hay que bañarse. Mirad, aquí les he preparado el baño con unos juguetitos para que se entretengan mucho. Hay un delfín, un patito y un pulpo. Y ahora voy a poner aquí a mis bebés para dejarles bien limpitos. A ver, también tenemos un montón de juegos. Bueno, Malo, ¿qué? ¿Quién quiere empezar a bañarse? ¡Ay, no me lo puedo creer! He empezado a bañar a Mila y Malo está llorando. Pero bueno, Malo, no me dejas que bañe a tu hermanita. Venga, pues tú primero, ¿veis? Ala, él lo que quería es que le bañáramos a él primero. Así no llora, ¿habéis visto? ¡Ay, de verdad! Bueno, pues yo me voy a quedar aquí bañando a mis bebés, ¿vale? Ahora llenaré la bañera de agua y les bañaré un poquito para que estén limpitos. Les quitaré la ropita y les asearé para que se acuesten súper, súper, súper limpitos. Y después de Malo, te bañaré a ti, Mila, que tú eres muy buena y tú no lloras nunca. ¡Qué simpáticos que son mis bebés mellizos! Aunque este Malo es un poco traviesillo, ¿eh? Que siempre está llorando. Bueno, ya he bañado y vestido a mis bebés y ahora lo que voy a hacer es peinarles porque después del baño se han quedado un poco con los pelos de aquella mañana. A ver, así, así. ¡Uy, qué guay! Vamos a peinar un poquito a Mila. A ver. ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, que no me deja peinarte, Mila, que tu hermanito ya está llorando! ¡Ay, ay, 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 ay! De verdad que esto no puede ser, ¿eh, Malo? ¡Ay, Pepa, Pepa! Venga, peina a Malo también, así, ¿ves? Así ya no llora. ¡Qué bien! Mira ahora qué bien se porta, muy bien. Oye, habéis quedado los dos súper guapos. ¡Sí, estáis muy bonitos! Yo creo que ya estáis preparados para ir a dormir. ¡Qué simpáticos son! A ver, miraos en el espejito. ¿Qué tal? Estáis guapos, ¿verdad? Mira, Mila, mira qué bonita has quedado. ¿Has visto? Te he peinado súper bien. Estáis los dos muy, muy guapos. ¡Me encanta! ¡Qué guay es cuidar a mis nuevos bebés, Mila y Malo! Aunque a veces se me hace un poco complicado. Bueno, ya está llorando Malo. ¿Sabéis por qué? Pues porque su hermanita ya se ha acostado y él también quiere acostarse como ella. ¡Ay, estos bebés! ¡Madre mía! Pues bueno, Malo, no te preocupes. Tú también te puedes acostar. Sí, me parece que lo voy a tener que acostar a él también para que deje de llorar. Mirad, Mila ya está tumbadita preparada para dormir y ahora Malo también para que no llore. ¿Escucháis cómo roncan? Están dormiditos. No hay ruido. Voy a hacerle unas caricias a Mila que es muy buena y a Malo que aunque llore un poco también es súper bueno. Y solo quiere un poquito de atención. Así. ¡Ay, qué bonitos son los dos! Buenas noches, mis bebés. Os quiero mucho, mucho. Que tengáis dulces sueños. Por la mañana haremos un montón de cosas divertidas. Ya veréis. ¡Bonitos! ¡A descansar! ¿Cómo roncan? ¿Estáis escuchando? Mirad, mirad. Roncan un montón. ¡Oh, no! Se ha despertado Mila. Y como Malo sigue tumbadito y ya está llorando. Ay, 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 de verdad. ¡Ay, Malo! No puede ser. Te acuestas llorando. Te despiertas llorando. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya sé lo que quieres. Tú también quieres sentarte igual que a mí, la verdad. Pues ahora te ayudaré a que te sientes. Pero no tienes que estar llorando siempre. ¡Ay! ¡Qué difícil es esto! Ya está. Los dos igual. Peppa, lo haces súper bien. Eres una gran cuidadora. ¡Sí! ¡Qué remedio! Tengo que tener mucha paciencia con mis bebés. Bueno, yo creo que así ya están los dos contentos, ¿verdad? Sí, están los dos contentos y muy bonitos. ¡Qué simpáticos! Y ahora os voy a enseñar el juguete que hemos utilizado para hacer este vídeo. Mirad, son los hermanitos mellizos Mila y Malo. Si a Mila cuesta sodas de comer, Malo quiere también. Son unos muñecos interactivos. Detectan la cuchara y además detectan su posición. Se les puede dar de comer y empezarán a hacer muchos ruiditos. Además, lloran. ¡Qué simpáticos! Mirad, aquí tenemos la caja. Que viene con muchos complementos. Como estas cucharas que se vacían cuando se les acerca a la boca. ¿Y habéis visto qué ropa más bonita que llevan estos hermanitos? Los vamos a sacar de la caja para que lo veáis mucho mejor. Como ahora, tenemos a Mila vestida de rosa y a Malo vestido de verde. Mirad, aquí en la espalda tienen unas pilas y si apretamos el botón, los bebés se encienden y como escucháis, empiezan a emitir sonidos. ¿Habéis visto qué bonitos que son? Los dos son rubios y tienen un pelo súper bonito y además la carita me parece súper suave. ¡Qué simpáticos que son! Pero tenéis que tener mucho cuidado porque si no tratáis a los dos por igual, Malo empezará a llorar como le pasaba a Peppa Pig. Si Mila está sentada, Malo también quiere. Si Mila come, Malo también quiere. Y si Mila se acuesta para dormir, Malo también quiere. Así que ya sabéis, si vais a cuidar a estos hermanitos, les tenéis que tratar a los dos por igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!